y tenemos muy buenas noticias para Warhammer 40.000 Space Marine 2 sacaron un comentario de la comunidad y agradecen por supuesto que hay 4.5 millones de jugadores y si van a sacar más contenido y ahora les voy a decir que van a sacar y no solo lo van a sacar sino que lo van a sacar antes de fin de año por supuesto están extremadamente contentos, quiere decir que hay 4.5 millones de jugadores por lo tanto Space Marine 2 no va a ningún lado y van a seguir sacando cosas para Space Marine 2 y trajeron, hablan digamos de que trajeron varias mejoras con el Update 4, después el 4.1 para corregirlo y todavía piensan en corregirlo aún más, pero lo más relevante de esto que están sacando es lo que viene a continuación, si recuerdan la Volkite Pistol que vemos acá no apareció pero van a sacarla antes de fin de año, la Volkite Pistol se ve así como se ve en este lugar esto es bastante similar a lo que hicieron en Space Marine 1 en un mod que usaron en Space Marine 1 aunque el rayo es más fino, ahora parece que es un arma digamos de flujo constante en el cual vamos a tener que dañar enemigos como recalentar los enemigos hasta hacerlos explotar lo cual suena bastante interesante, hay que ver cómo se aplica pero la verdad tener una variación del arma es increíble y dicen que va a ser mucho más efectiva contra tiranios lo cual tiene sentido porque en sí es como una especie de rayo de microondas ahora, presten atención porque esta arma va a ser utilizada solamente por el Bulwark, el Assault y el Vanguard es decir, Vanguardia, Asalto y Bastión quiere decir que las otras clases no lo van a poder utilizar pero creo que son los que más lo necesitan porque, bueno, no tienen muchas opciones de arma secundaria bueno, el Vanguardia tiene pero creo que, bueno, esas tres clases van a ser las que puedan utilizar el nuevo arma creo que va a ser bastante interesante de ver cómo funciona, cuánta munición le ponen y creo que puede ser muy útil para eliminar un montón de enemigos pequeños si el arma pega lo suficientemente fuerte y hace daño de explosión a los enemigos hay que ver cómo funciona todavía, hasta que no la tengamos no vamos a saber pero capaz le ayuda mucho, le salva mucho la vida a algunas clases que no tienen la capacidad de matar enemigos en horda al menos para salir del paso además de la Volcade Pistol, también vamos a tener cuando venga el paquete de Los Ángeles Oscuros una nueva misión PVE lo cual es increíble porque sacaron una misión la misión número 7 y fue impresionante porque la verdad es que pelear contra el Biotitan fue increíble, no solo por la idea, sino que la misión está exquisitamente hecha y no solo eso, sino que van a sacar otra misión antes de que termine el año lo cual quiere decir que da la impresión de que nos van a estar trayendo misiones de PVE para continuar el PVE bastante y esto es increíble, la verdad no me lo esperaba no esperaba que fuesen a sacar una nueva misión entera dicen que va a estar en el mapa, digamos de Merium Obelisk como dice, hay que ver, hay que ver básicamente exactamente que hacen porque más allá del mapa, pueden sacar en Kadaku pueden sacar en la jungla, lo que sea pero son muy diferentes las misiones que sacan hay que ver, quiero ver más información digamos de cómo va a ser el mapa exactamente pero bueno, la cuestión es que tenemos una nueva misión y va a haber un nuevo enemigo que es el Sangor Enlighted que si les soy sincero, no sé que miércoles es o sea, no estoy seguro no estoy seguro de qué es calculo que la misión va a ser contra el caos aunque no estoy seguro de si va a ser solo contra el caos tal vez haya tiranidos también y tengo que ver lo que es el Sangor porque la verdad es que no lo sé, estoy sacando este video para comentar las noticias aún no sabemos mucho sobre el nuevo mapa ahora, más allá de esto también dicen que vieron todo el tema del blocking y como yo siempre les digo utilicen armas que son de grima o de balance pero no armas de bloqueo y nadie las usa y no sirven están viendo el tema a ver si mejoran las armas de blocking si las hacen funcionar o les cambian la mecánica o las sacan lo cual, bueno de hecho podrían sacarlas tranquilamente dado los cambios que hicieron son capaces de hacer eso es relevante tener en cuenta las ideas porque esto me lo preguntan mucho a mí si lo van a implementar o no lo van a implementar las ideas que tenemos nosotros y que le pedimos a Space Marine 2 si las van a llevar a cabo o no las van a llevar a cabo y acá habla de algunas ideas de por ejemplo agregar armas mili nuevas parece que es una petición bastante constante y sí tiene o sea, les encantaría a ellos poner armas nuevas pero toma mucho tiempo producción y recursos como dice acá así que van a agregarlas pero de a poco digamos o sea, que no esperen que pronto vayan a llegar armas nuevas aunque parece que las tienen pensados esperemos que lleguen las hachas como muchos muchos de nosotros queremos tenemos también las misiones de campaña las misiones de campaña claramente están en otra onda es decir están poniendo misiones de operaciones pero misiones de campaña es decir la campaña de Titus no tienen pensado poner misiones de campaña nueva sí misiones de operaciones no misiones de campaña nueva es decir la historia de Titus no planean extenderla al menos parece que no dentro de lo que es Space Marine 2 lo que van a sacar son operaciones adicionales o mapas para la guerra eterna de PVE así que el de PVE perdón así que no piensen en que van a expandir la campaña porque al parecer eso no va a pasar están viendo algunos temas de PVP en lo que es Eternal War o Guerra Eterna están trabajando para hacer los lobbies custom lo cual realmente creo que sería algo muy bueno para que juguemos entre nosotros en especial que tenemos la comunidad de Discord que les encanta jugar y les encanta cooperar en las operaciones pero en la parte digamos PVP no se puede hacer algo podríamos hacer alguna especie de competencia entre nosotros si tuviésemos la posibilidad de hacer custom lobbies o lobbies privados así que esto parece que viene en camino hay que ver cómo lo arman y cómo sale tema importante los astartes heréticos en operaciones hay mucha gente que quiere jugar con astartes del caos en operaciones esto no va a pasar ¿por qué? básicamente porque el setting no lo permite y son bastante fieles al setting y Games Workshop que es la empresa de Warhammer 40.000 les dice más o menos qué pueden hacer y qué no pueden hacer así que este juego más allá de que la jugabilidad sería entretenida no se mete con el lore no se mete con el setting y las cosas son de forma razonable dentro de lo que vendría a ser el universo de Warhammer 40.000 así que no vamos a ver la posibilidad de utilizar herejes astartes heréticos o astartes del caos en las operaciones es importante que lo sepan ahora la posibilidad de volver a rejugar la introducción del prólogo digamos en la campaña no es una prioridad para ellos pero es algo que podrían considerar en el futuro y después también están considerando poner recompensas para la gente que juega en Quick Match porque convencamos que jugar con personas random es más difícil tal vez digamos darle algo a la persona que se mete en una partida rápida sea una buena idea así que están pensando digamos algún sistema de eso lo cual es muy bueno porque están pensando en muchas ideas y en muchas adiciones muchas cosas que queremos realmente están pensando en muchas cosas que queremos y hay otras cosas donde claramente nos dicen no esto no va a pasar lo sentimos como por ejemplo expander la campaña no las operaciones la campaña no la van a expandir y lo mismo que usar Astartes del Caos en las operaciones tampoco va a pasar por lo menos nos dicen que no a eso aunque seguramente va a decepcionar a muchos por lo menos sabemos digamos ya con que vamos a trabajar dentro de la customización están trabajando están trabajando están pensando en poner los lentes de color básicamente el color de los ojos más de cuatro customization slots no es una prioridad van a poner más en el futuro así que no deberían preocuparse por ello porque están agregando en el tema de customización y operaciones en sí no es algo que deberían preocuparse van a seguir agregando cosas y no sé si hay algún cambio muy relevante más allá de los que quieren jugar con Astartes del Caos y ya vemos que no vamos a poder jugar con Astartes del Caos en las operaciones por lo tanto ya pueden sacarse esa idea de la cabeza creo que es lo que más quería la gente pero no lo van a poner por una cuestión del lore más customización para el casco esto están trabajando en customizaciones para el casco para los que son fans del lore es relevante la habilidad esto me importa a mí la habilidad de ponerle color a las piezas de ropa de tela y los que son tabardos bueno pueden dicen que lo van a considerar pero para ponerlo más adelante de por sí pero es algo que parece ser más complicado de lo que nosotros creemos capaz porque es ropa capaz porque tiene otro tipo de textura vaya a saber por qué pero bueno estaría bueno tener las opciones para customizar la ropa eso es algo que realmente yo quiero me encantaría sobre todo cuando voy con el bastión me gustaría poder ponerle la ropa totalmente negra porque me gusta el color negro que le vamos a hacer después bueno todo lo que es hay partes de customización que básicamente son relevantes acá que hablan básicamente de lo mismo lo que es es un poco diferente es cambiar el color de piel del marine bueno dice que están trabajando en una opción para poner una customización de cabeza al space marine lo cual me parece genial me parece buenísimo si van a poner la cabeza que no pongan una cabeza predeterminada que al menos nos den opciones o nos den alguna opción de customización para poner qué tipo de color de rostro queremos o qué tipo de peinado queremos o qué tipo de modificaciones no creo que vayan a hacer algo muy complejo en este tema creo que nos van a dar algunas opciones de cabeza pero no creo que hagan mucho más que eso sinceramente pero hay que ver todavía cómo hacen las cosas acá dice agregar iconos de la deadwatch para poner en la hombrera derecha y dicen que si esto es algo en lo que están trabajando así que como ven bueno básicamente están agregando bastantes cosas antes del fin de año vamos a tener la volca y pistol lo cual me parece que va a ser un cambio importante sobre todo para tres de las clases que la pueden utilizar creo que puede ser un arma muy buena hay que ver cómo funciona hasta que no lo implementen vamos a saber si es buena o es una porquería porque hay armas que sabemos que son una porquería también están pensando en mejorar o sea bufear armas lo cual calculo que yo calculo yo que deben ser los volters calculo que van a bufear más los volters porque si bien son más fuertes que antes no son lo suficientemente más fuertes para competir con otras de las armas que hay así que vamos a tener nuevas armas para las clases esas y además seguramente vamos a tener bufeos para otras armas de las otras clases así que vamos a poder volver a jugar las operaciones y que bueno alternar con nuevas opciones de armas y armar nuevas builds que es lo que nos sirve además de un mapa nuevo lo cual es increíble que traigan un mapa nuevo antes de fin de año dado que nos acaban de dar un mapa muy bien hecho muy detallado que es un mapa sorprendente la verdad porque no es un mapa reciclado sino que es algo completamente nuevo y que vayan y que vayan a dar otro mapa la verdad me resulta sorprendente quiere decir que están trabajando realmente mucho mucho en el tema y esto va a llegar junto con lo que vendría a ser la expansión o el 10 o la customización de los ángeles oscuros lo cual va a traer customización para los ángeles oscuros para el bulwark lo cual va a ser genial básicamente space marine 2 sigue en el camino siguen dándonos cosas y siguen comunicándose con nosotros para decirnos qué es lo que vamos a tener y qué no vamos a tener así que muchachos sigan jugando si quieren jugar con nosotros únanse al discord que está en la descripción y ahí van a poder encontrar personas para jugar todos los días en operaciones en el más alto nivel no importa si ustedes son súper geniales jugando o si simplemente están empezando todas las personas son aceptadas mientras sean respetuosas eso sí es para mayores de edad en el discord no tenemos menores de 18 años por una cuestión de que siempre siempre trae problemas con youtube cada vez que hago un directo con menores de 18 años siempre hay despelote así que es para mayores de 18 años porque las cosas que se hablan en el discord son cosas que no deberían no deberían hablar gente menor de 18 años aunque todos sabemos que las hablan igualmente damas y caballeros mis queridos hermanos eso es todo por hoy comentenme qué opinan de todo esto díganme en los comentarios o únanse al discord de momento paso a retirarme Harder Ken Gore y nos veremos la próxima gracias Adiós.